Hola familia, mi nombre es Víctor Álvarez, soy el pastor del ministerio en español de Victory Church en Scurry, Texas. Esperamos que tengas un día formidable, deseamos con todo nuestro corazón que este sea un día bendecido de parte de Dios. Quiero compartirte en estos minutos la visión en el corazón de nuestro pastor principal, el hermano Todd. Y es poder alcanzar al mayor grupo de gente con el Evangelio, con el plan de salvación. Actualmente en nuestras transmisiones en Facebook, en YouTube, en Internet, tenemos mucha afluencia en México y en Filipinas. Y queremos en el primer paso poder traducir todos los sermones, todos los servicios de miércoles, de domingos, de sábados por la noche y domingos por la tarde. Así es que estamos muy emocionados y queremos invitarte a que seas parte de este nuevo proyecto donde queremos alcanzar más gente para Cristo. Nuestro corazón y en el corazón de nuestro pastor está que todas las almas sean alcanzadas y sean salvadas por este mensaje maravilloso de Jesús que vino a transformar, que vino a salvar todo lo que se había perdido. Actualmente estamos teniendo traducciones en el servicio de las 10 de la mañana de los domingos y los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos un equipo formidable de traductores que están haciendo su mejor esfuerzo porque el mensaje te llegue en tu idioma a través de los audífonos en nuestras reuniones de 10 de la mañana y nuestra reunión de miércoles a las 7 de la noche. Pero queremos queremos extenderlo a los demás servicios. Pero también queremos decirte que si tú deseas tener tu reunión, quieres asistir a una reunión completamente en español, con alabanza en español y con un poderoso mensaje en español. Pues Victory Church también tiene un servicio a la una de la tarde todos los domingos con traducción al inglés. Nosotros creemos y estamos estamos seguros que Dios está usando este tiempo y estos medios para poder alcanzar más a más gente para Cristo. Nuestro segundo paso, nuestro segundo proyecto es poder llegar a más lenguas, poder llegar a más culturas, a más países y que el gran mandamiento, la gran comisión pueda ser una realidad en todos estos países. Así es que si tú tienes alguna idea, tú tienes alguna manera de ayudarnos para poder llegar en diferentes lenguas, por favor comunícate a nuestra oficina al 469-478-3751. Otra vez repito 469-478-3751 y estaremos muy contentos de trabajar juntos para extender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Espero que tengas un excelente día y que la bendición de Dios sea contigo y con los tuyos. Nos vemos. Bendiciones.